Yeah, yeah, a fan a fan en la improvisación, eh, eh, siempre vengo yo al mando y tirando, yeah, pa' que vengan escuchando al mando, liriciando, eh, yeah, yeah, fan a fan en la casa, ok, ok, y dice así, yeah, yeah, lápiz tinta y papel, letra compacta, gata, pata de rata, ganando en batalla, pinche hoja lata, somos fúria, simpatío, esto es lo mío, estamos los dos panas comandando el caserío, pura vieja de calle, no hay nadie que nos calle, tira era pa' la calle, si amigo no me falle, y amiga con detalle, busquen quien le halle, quererla en el margen, como son, yo sabés que venía a fan tirando en esta canción, vengo yo tirando, traigo el don, hey, ok, 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 que llego a fan, siempre yo tirando ritmo y pa' que me venga a escuchar, yo siempre tiro rara, pero pa' que vengan aquí a hablar mal, no, porque yo voy a ahorita analizar lo que van a tirar y siempre ready por la calle voy a estar, siempre comandando el caserío, siempre con todos los panas, yeah, que tú me la hagas para que llego a fan, pa' ganarle a todos esos men a la jaña, ok, ok, me la voy a llevar todita, siempre detiene mi bolsita, yeah, siempre que llego a la jaña, eh, Heights,